El centro, puntea la esférica para Valenzuela, 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 un gol, pero no ha venido, posición adelantada dice Katia Echel García, la vamos a tener que revisar, y Aibar, Aibar. ¡Qué locura! Carla Hurtado termina levantando la bandera, ese balón filtrado que le ponían a Gai Valenzuela, veremos qué dice Francia González en el videoarbitraje, el tiempo que estamos viendo la repetición, evidentemente la toman no ayuda absolutamente nada, pero en el VAR tendrán mayor certeza de la situación. Katia Echel está...